Con $8,449, fue multado un particular por hacerse pasar como dueño de un predio frente al Panteón Zaguaro y cobrar a ciudadanos para que instalaran 20 puestos de venta de flores y de comida durante el Día de Muertos. Gino Zaraco Morales, director de Inspección y Vigilancia, informó que el terreno se encuentra desde hace dos meses concesionado al Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo para usarse como campo deportivo. La multa es para la persona que les cobró a esos permisionarios, sin ninguna autorización, sin ningún poder o donde nos esté proporcionando que él es el dueño del terreno. Pues hizo los cobros de manera, no les entregó recibo, no les entregó nada, fue de palabra. Recomendó a los vendedores acercarse a Inspección y Vigilancia para que tramiten permisos y se les asigne lugares permitidos para instalar sus puestos para el próximo año en el festejo del Día de Muertos. Aldan Rubio, Meganoticias.